Mi cabello representa mis orígenes, mi cabello es crespo porque representa de donde provengo, del África, representa la cultura ancestral, representa todo el proceso que llevamos las personas afro, es un cabello hermoso, es un cabello que no tiene comparación con ningún otro, representa más que una cultura, me representa a mí porque es hermoso.